Se trata desde el país, del futuro, y no me amenacen con guerras civiles y nada de esas cosas, porque aquí la Fuerza Armada, la única que tiene el monopolio de las armas, sabrá controlar al enemigo, cuando en este caso sí es el enemigo, no el adversario ideológico, sabrá controlarlas porque están preparadas para enfrentar cualquier amotinamiento. Entonces, tenemos que tener el apoyo de ellos, y ellos dirán, estamos en cumplimiento de la Constitución. Pues sí. Entonces, ¿cómo legitimamos esa Junta? Llamando inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente, que está por encima de los poderes constituidos, y bien lejos Tibisay Lucena y esa cuerda de, bueno, le dicen las comadres, pero de verdad que lo que hacen es deshonrar un poder tan importante como es el poder electoral. Bien lejos con el Tribunal Supremo de Justicia y con todos los poderes. Que sea el poder popular, los ciudadanos que legitimen y elijan, elijan a esos diputados o esas constituyentistas en todos los estados, que con observadores internacionales habrá personas que dirán, vamos a aplicar la Carta Democrática, que la apliquen para ver quién es el demócrata. Si quien quiere unas elecciones para elegir y constituirse una Asamblea Nacional Constituyente para reconstruir el país que está hecho a pedazos, para conciliar a los hermanos venezolanos o a estas personas que nos dividen y destruyen el país, que esa Asamblea Constituyente también tenga su tiempo de duración, porque tampoco pueden ser permanentes. Y una vez que fenezca el periodo o se cumpla con los postulados para los cuales se eligen a los asambleístas o a los constituyentistas, comenzarán las garantías para el país. Vendrán los capitales, tendremos nuevos jueces, nuevos fiscales. Ustedes me dirán, ¿y cuál es la garantía de que no caigamos en los mismos desmanes? La Contraloría Social, aunque no les gusta el término, que también ejercen los ciudadanos, porque esa Asamblea Constituyente va a ser plural. Cuando digo plural, ahí va a estar gente también representada por el oficialismo. Así que, amigos, Venezuela tiene salida, pero tiene salida asumiendo riesgos. Cuando se eligen diputados, cuando hay cargos de elección...